Martes 27, paro de Aten. Por nuestro salario, por presupuesto educativo, en confluencia se concentra a las 10 horas, en el puente carretero, para realizar volanteada hasta las 13. Actividades por seccionales en cada lugar de la provincia. 18 horas, acto en la torre de entrada, a la destilería de Plaza Winkel, al cumplirse 12 años de la brutal represión sucedida, el 30 de marzo de 2006, con la fuerza que nos da la unidad. Aten.